cómo están mi gente como cojones han estado loco ya que andamos sin mi loco ya yo salió un dios lodo salió un nuevo tema de bass bunny pero yo para salir un el álbum de tiny no creo creo que haber visto por ahí yo ese álbum tiene que romper pero si tiny no el producto el productor más duro pues ahí junto a bass bunny y julieta venegas y yo la primera vez que escucho a julieta venegas loco lo siento bebé aunque esto se ve interesante vamos a escuchar vamos a escuchar un saludo a toda la familia que está activo ahora en twitch estamos en vivo ahí muchas gracias por acompañarme otro día más no se olviden si ustedes escuchan música por spotify la playlist del momento ahora en spotify coreano loco mix con los últimos temas del momento señores ya somos más de 270 mil personas muchas gracias por disfrutar de la playlist y como no esta canción ya está incluida en la playlist está el día al momento sabe esta playlist siempre con los últimos temas ahí al día si ustedes escuchan música por spotify y todavía no están siguiendo esta playlist no están muy al día que digamos pero bueno vamos a escuchar vamos a escuchar ok vamos 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 ya lo que se tiene es un temazo antes de ir a la reacción les tengo que dejar con la canción recomendada de hoy les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar con epidemia ahora sí ahora sí vamos 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 tiny 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 eso está está que está como que en un en un laboratorio secreto no estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche sólo era una más una noche linda algo especial pero algo está tan diferente todo alrededor me gira de repente tú y yo cambio el singular sin miedo papito ven y dame más ven sin miedo sin barullo no te cierres a este mundo que locura loco pedazo de pedazo de flow que tiene la julieta venea oye tiene como que una voz muy única eh yo pero que que flow oye pedazo de voz no oye esto está ya rompió el tema ya rompió loco esto está empezando muy bueno eh loco esto está empezando muy bueno eh lo siento lo siento yo 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 no me enamoro yo no me enamoro yo te estoy puesto pa usted pa hacerlo otra vez pero mi tiempo de oro yo loco otro himno loco yo oye pero yo y lo que me gusta es que va boni va boni no es que es de las voces más sentimentales se puede decir o sea que transmite ahí no como que un flow sentimental cuando canta el papi no pero me gusta como combina ahí con con la julieta loco julieta también como que tiene una voz loco que se me puso los pelos de punta ahí como que súper sentimental es como que el flow de la canción y eso eh y me gusta el vídeo qué el teletubbie el teletubbie ese t qué le pasó al teletubbie eh oye y el teletubbie este qué pasó Cuidao, cuidao, cuidao Que casi lo atropellan ¡Chias! ¡Chias, loco! Chias, oye, me gusta mucho el tema también Pero el video, ¿sabes? Como que el concepto, ¿sabes? O sea, el Teletubbies, ¿sabes? Como que es una historia de amor del Teletubbies, ¿loco? O sea, y esta escena está dura ahí Que se ve a Bobbunny ahí con la expresión triste ahí ¿Cómo es? ¡Me gusta esta parte! Te digo que ni lo intentes La vida es solo en una ¡Rompió! ¡Rompió! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 ¡Qué pedazo! Soy bella que anda excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar ¡Uy! 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 Del amor no soy creyente Cúpido es un huele bicho Siempre me miente Mi cocorro Loco Oye, que temazo Dios Qué temazo Loco Oye Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciendo lo tocando a no ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonó? Abandonó Abandonó el Teletubbie No No El pobre El pobre El pobre Yo Pero esta parte rompió Este break Este break está muy duro Este break Aquí Esta parte me encanta Oye, este break está muy duro Oye, el pobre El pobre Oye Yo me estoy poniendo triste Por el Teletubbie este Lo siento bebé Que te me haces El pobre El pobre osito este El pobre Teletubbie ¿Qué pasó? La novia Entonces estaba como que enferma Me dio Me dio mucha pena El muñeco El muñeco Yo loco El director Stills Rompió el video El video está muy duro Qué nivel Oye, me gustó Yo me encantó El concepto Casi me pongo a llorar Por el osito Al final Chias Qué muy loco Chias Rompieron Chias Chias